Buenos días. En la lucha que tenemos en Venezuela para derrocar a la tiranía del régimen narco chavismo, siempre se nos ha atravesado quizás el peor enemigo que hayamos podido tener, que curiosamente no es el chavismo, pero es la socialdemocracia con sus estrategias conciliadoras, con sus estrategias electorales, negociadoras, que siempre han servido para desmovilizar a la gente y para adormecer la lucha, creando falsas ilusiones electorales. En estos 20 años, la socialdemocracia, representada por Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, y los partidos que conforman esta mesa de franquicias políticas llamada MUD, se han configurado en un poder para poder ser interlocutores frente al Estado chavista y recibir los beneficios y las prebendas que significan formar parte de esas estructuras, por ejemplo, como el Tribunal Supremo de Justicia o la propia Asamblea Nacional, inclusive conviviendo y publicando no solamente de esta manera, sino además a través de gobernadores, supuestamente son de oposición, y también de otros funcionarios. A esto hay que agregar la cantidad de dinero que se transfiere desde el régimen chavista para la oposición, los vínculos que hay, los bolichitos que son esa bien aceitada bisagra que permite conectar a estas dos tendencias que en realidad representan una sola y no es otra que el propio Estado chavista. Esta socialdemocracia engaña y está con ese lenguaje melístico, con ese lenguaje hegemístico, con ese lenguaje engañoso, para tratar siempre de reciclar una nueva ilusión. Siempre hay algo del sombrero del mago que está tratando de sacar esta socialdemocracia venezolana, que no es otra cosa que la expresión y la reproducción de las técnicas estafadoras que ha utilizado la socialdemocracia en otras partes del mundo. Ayer, la MUD organizó un foro que ya se encuentra por Venezuela. A este foro, por supuesto, no podía sino invitar, tener como primer invitado, al expresidente del gobierno español, Felipe González, quien es la mejor expresión de la estafa política. Con ese lenguaje melístico, con ese lenguaje ambiguo, ambivalente, que permite darle la razón tanto a los chavistas que están destrozando el país como al resto de los venezolanos. En este contexto, hay que entender a quién representa Felipe González. La MUD lo presenta como uno de sus mejores consejeros, pero hay que establecer que Felipe González es miembro fundador del Partido Socialista Obrero Español del PSOE, del cual es miembro Rodríguez Zapatero. Y ambos, y el PSOE, son miembros de esa organización llamada la Internacional Socialista, que es la abanderada de estas ideas ambiguas, de estas ideas de ideología de género, de estas ideas ambivalentes que permiten, por ejemplo, estos dos extraordinarios estafadores, estos dos operadores políticos, Rodríguez Zapatero por un lado y Felipe González por el otro, en una se encarga de negociar y de representar de manera pública, notoria, los intereses del régimen chavista, Rodríguez Zapatero, y por la otra tenemos a Felipe González actuando como la otra cara de la moneda, entendiéndose como un consejero de gran influencia en los ámbitos de la MUD y del gobierno títere de la dictadura de Juan Guaidó. Se quiere hacer presentar, ellos siguen con el mismo relato, tratando de hacerle creer a la gente que esta falsa oposición apresenta una alternativa que no está. Ayer pudimos escuchar con atención en las palabras del propio estafador Felipe González, exhibiendo una cantidad de argumentos para esa burocracia de operadores políticos que integran el lobby internacional de Juan Guaidó, encabezado por supuesto el canciller del lobby que es Julio Borges, donde prácticamente les leyó la cartilla, donde entre otras cosas Felipe González, en un foro que yo dudo que la MUD lo vaya a tener en YouTube por más horas, porque es la evidencia de lo que es la estafa, el oportunismo y la traición política. Y lo vamos a explicar por qué. Felipe González, sin ningún tipo de debate, sin ser opuesto, sin ser, digamos, reputado por estos elementos de la falsa oposición, les dice y les lee la cartilla, donde en primer lugar le explica las bondades y la necesidad de que esta falsa oposición tiene que enmenderse con el chavismo, que no hay otra manera de resolver esto en Venezuela, porque es solamente mediante la negociación. Lo que Felipe González, que él sabe, pero que no lo dice, es que la confrontación en Venezuela está planteada en términos de barbarie chavista y la civilización y la gente que queremos recuperar y mantener la integridad de Venezuela. Entonces, con la barbarie no se puede negociar. Pero, por supuesto, Felipe González lo que quiere es darle consejos a esta falsa oposición para que sigan parasitando y negrando de las migajas que les van cayendo del propio Estado chavista. Pero a esta tesis de la negociación, por supuesto, Felipe González agrega la necesidad, argumenta ante este grupo de operadores políticos de la MUD, de la falsa oposición, la necesidad de ir a unas elecciones, por supuesto, negociar las condiciones e ir a unas elecciones que no le dé teóricamente ventaja a Maduro, pero simplemente lo que hace es reiterar y reciclar una vez más el llamado a participar en unas elecciones bajo el régimen chavista. Por supuesto, en parte de su intervención, Felipe González defiende el talante democrático del chavismo, del propio Chávez, a quien le reconoce haber ganado innumerables elecciones, le reconoce legitimidad al chavismo que ha destruido a Venezuela. Y por si esto fuese poco, por supuesto, a una pregunta donde alguno de los participantes de manera ingenua le dice, bueno, presidente, y entonces, ¿qué nos queda a los venezolanos para seguir luchando sin tener representación política? Por supuesto, exhibiendo la mayor frialdad y el pragmatismo político propio de un criminal de la política, Felipe González le dice, bueno, seguir resistiendo. Esa es la salida, pero además agrega los venezolanos, abro comillas, tienen que seguir resistiendo porque la libertad algún día llegará, cierro comillas. Esta aseveración representa lo que es la mejor forma de engañar a la gente porque está anclada en lo que nosotros llamamos, los repúblicos, llamamos la metafísica política, es la venta, el reciclaje de las ilusiones. Esa idea equivocada, esa idea que permite llevar a la gente a las urnas simplemente porque hay una esperanza, pero desconociendo la realidad, que la realidad no es como la describe Felipe González en una intervención que es absolutamente patética donde el adjetivo más agresivo que Felipe González se permite darle al chavismo es que son unos malvados, unos villanos, pero no entiende o no desarrolla, no quiere explicar Felipe González que estamos frente a un proceso muchísimo más grave. Este no es un proceso donde simplemente se resuelve con unas elecciones o regresar nuevamente a las formas democráticas que fracasaron en el pasado. Estamos frente al proceso de la disolución de la República de Venezuela. Pero por supuesto admitir este encoque implicaría medidas que ni la falsa oposición ni Felipe González estarían dispuestos a abrazarlo. Por eso nosotros tenemos que denunciar de manera sistemática, de manera organizada este nuevo intento de estafa. Este evento que hizo la muda ya simplemente lo que pretende es organizar la estrategia argumental de quienes van a tener que ir a los espacios públicos a defender el por qué la falsa oposición tiene que ir a elecciones. Inclusive Felipe González se da el lujo de explicar que una cosa son las elecciones presidenciales y otras consideraciones parlamentarias siempre por eso desde el ángulo de que él ataca la legitimidad de Maduro pero defiende el resultado cualquiera pueda ser de unas elecciones que seguramente ocurrirán este año pero que van a ser simplemente la reproducción de lo último que ha ocurrido en Venezuela que es simplemente otra estafa y otra manipulación electoral que nosotros por supuesto la mayoría de los venezolanos no vamos a aceptar estamos simplemente frente a la antesala Felipe González fue invitado a la antesala para darle la instrucción para darle específicamente las líneas de lo que será el discurso político de la MUD que es simplemente argumentar la necesidad de ir a unas elecciones la necesidad de supuestamente presionar al gobierno para mejorar las condiciones pero en definitiva lo que ellos quieren es seguir medrando pero la parte más importante y la que yo quisiera también recuperar es el absoluto oportunismo de Juan Guaidó de Julio Borges de Julio Borges y de quienes están medrando en esta falsa posición por un lado ellos lo único que les ha dado legitimidad no es el pueblo venezolano porque la mayoría de los venezolanos no reconocemos a Juan Guaidó como tal reconocemos a Nicolás Maduro el único factor de legitimación que puede exhibir la única banderita que podría exhibir Juan Guaidó es el presidente de la potencia más importante del occidente que es Donald Trump le haya levantado la mano a comienzos de este año bueno es el único factor por el cual habría que tomar en serio la ineptitud y la mediocridad de una persona como Juan Guaidó que difícilmente de manera aparatosa con la gran mayor dificultad él podría representarse a sí mismo porque es incapaz de articular una idea coherente bueno Felipe González se da el lujo en este foro que estoy seguro que lo van a sacar de YouTube porque se convierte en el elemento incriminatorio de la estafa política de la MUD en este foro Felipe González se da el lujo de decir que es irrelevante el resultado electoral en los Estados Unidos que da igual que ganen los republicanos los demócratas pero que él preferiría un presidente distinto a Donald Trump que él preferiría una persona que no solamente hiciera políticamente los tweets porque eso es lo que ha hecho Donald Trump por Venezuela hasta ahora y frente a esa aseveración que es un ataque directo a quien ha sido nuestro aliado más directo nuestro más expresivo quien ha sido el único presidente que porque cree en esas convicciones le levantó la mano a Juan Guaidó frente a esta aseveración que hace públicamente Felipe González de invitar a desmarcarse de Donald Trump Juan Guaidó y Julio Borges se quedan absolutamente callados o sea ellos en realidad son parte de un juego donde la MUD lo que quiere es parasitar lo que ellos consideran es los meses que le queda de gobierno le que podrían quedar de gobierno a Donald Trump y de esta manera seguir recibiendo no solamente reconocimiento internacional sino importantes sumas de dinero para financiar ese lobby buena parte del cual estuvo presente ayer en ese en ese foro virtual esta es una expresión del más oportunismo del más absoluto oportunismo político de la estafa de la falsa oposición de la estafa de Juan Guaidó que en realidad nunca han creído en nuestro mejor aliado que es Donald Trump y eso la intervención de Felipe González ayer atacando a Donald Trump ante el silencio de Julio Borges y de Juan Guaidó lo que hace es explicar y ahora se entiende con más claridad por qué Juan Guaidó no va a nombrar no ha nombrado ni va a nombrar a un ministro de la defensa por qué Juan Guaidó no ha pedido ni pedirá jamás la ayuda militar directamente de manera bilateral a los Estados Unidos por qué Juan Guaidó y Julio Borges saben que si ellos se atrevieran a pedir a Estados Unidos les podría tomar la palabra y actuar en consecuencia pero eso no es lo que ellos quieren ellos lo que quieren es crear escenarios de conclusión escenarios de manipulación y ayer lamentablemente para los venezolanos se presentó una oportunidad más para confirmar el talante oportunista el talante estafador y manipulador de una falsa oposición que no representa a los venezolanos esta combinación de Rodríguez Zapatero Felipe González uno por un lado asesorando al régimen de Maduro y el otro por el otro lado asesorando a la falsa oposición pero al final representando los mismos intereses pragmáticos políticos e ideológicos de la socialdemocracia mundial simplemente lo que nos plantean es que los venezolanos estamos pariente a uno y un solo enemigo que es el Estado Vista del cual forma parte desgraciadamente la mesa de la unidad democrática es la mejor expresión de la falsa oposición de la falsa oposición